En el video anterior, analizamos la estadística y diferentes fuentes de información, para poder determinar quién fue el mejor polista de todos los tiempos. De la misma manera tratamos ahora de usar la estadística histórica de cuáles fueron los mejores equipos de polo de todos los tiempos. Si vamos a la estadística desde el comienzo del torneo abierto argentino de polo, podemos ver cuáles son los equipos que más lo han ganado. Coronel Suárez, 24 veces. Urlingan, en 15 oportunidades. La Dolfina, triunfó en 14 finales. North Santa Fe, 8 veces. El Trébol, 8 veces. Venado Tuerto, 7 veces. Otra manera importante de recopilar información, para poder sacar conclusiones, es ver cuáles fueron los equipos con 40 goles de handicap históricos. Cinco equipos pudieron reunir a cuatro jugadores de 10 de handicap cada uno, para formar equipos de 40 de handicap. Coronel Suárez, en 1975, 1977-1979. Formando con. Alberto Egui, Juan Carlos Arriot, Alfredo Arriot y Horacio Egui. La Espadaña, desde 1989-1990 con Carlos Gracida, Gonzalo Pérez, Alfonso Pérez y Ernesto Trotzijo. Siguiendo Indios Chapaleufu, en 1992 y 1993 con Bautista Egui, Gonzalo Egui, Horacio Eguijo y Marcos Egui. Más acá en el tiempo, la Adolfina, en 2009-2010 con Adolfito Cambiazo. Lucas Monteverde, Mariano Aguerre y Bartolomé Castagnola. Por último y Yerstina, en 2009 formado por Facundo Pérez, Gonzalo Pérez Hijo, Pablo McDonough y Juan Martinero. Después de ver esto, vemos que Coronel Suárez ha sido la catedral del polo, dando el mejor polista de todos los tiempos y el equipo más ganador en la historia del abierto argentino de polo. Yo la verdad que eso nunca me imaginé, ni siquiera lo oí. En el chico, veníamos siempre acá al club, era nuestra segunda casa. Una cosa que tengo un cierto orgullo, es que todos los torneos que he jugado en la Argentina, grandes, chicos, siempre fue por comenzar por el gol. Coronel Suárez Bolo Club es una institución fundada en el año 1912. En el partido de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. En el ámbito del polo, el club ostenta el privilegio de ser el máximo ganador del campeonato argentino abierto de polo con 24 títulos conseguidos entre 1934 y 1981. Coronel Suárez fue el primer equipo en lograr el handicap ideal de 40 goles. También ostenta el récord de 11 torneos ganados en forma consecutiva. A continuación mostramos las formaciones de los equipos más ganadores, comenzando con Coronel Suárez. Con Alberto Egi, Horacio Aegui, Juan Carlos Arriot hijo, Alfredo Arriot. Hurlingham, formado por Francisco Balfour, Robson, Scott Robson, Bedford. La Dolphina con su supremacía en las dos décadas del nuevo siglo, con Adolfito Cambiasso, David Stirling, Pablo Macdonald, Juan Martinero. El trébol en los años 40, con Luis Dugan, Julio Menditegui, Heriberto Dugan, Carlos Menditegui. Venado Tuerto a principio de los 50, con Juan Cabanal, Roberto Cabanal, Enrique Alverdi, Juan Alverdi. La espadaña a fines de la década de los 80, con Carlos Gracida, Alfonso Pérez, Gonzalo Pérez, Ernesto Trotzijo. Indios Chapaleu fue uno, en los 90, con Bautista Egi, Gonzalo Egi, Horacio Eguijo, Marcos Egi. Egerstina ganando seis abiertos en fines de los 90 y los 2000, con Facundo Pérez, Mariano Aguerre, Gonzalo Pérez Hijo, Nicolás Pérez. Siempre dará para el debate, pero los logros, los apellidos y los números, son bastante elocuentes para dejar claro quienes han sido los más grandes en el mundo del polo. Gracias por ver el video.